Y ahora todo mundo vamos a bailar al ritmo de las marimbas Con las manos, con las manos, con las manos, arriba El ritmo de la marimba acaba de llegar, el ritmo de la marimba lo vas a bailar El ritmo de la marimba te va a impresionar, por aquí, por allá, vamos todos a gozar Mueve la cadera, mami, con la mano arriba, mueve la cadera, mami, con la mano arriba Goza, no pares, sigue, este ritmo fica, goza y no pares al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete, al ritmo de la marimba Síguele, y síguele, y síguele, y síguele, al ritmo de la marimba Y este ritmo suena, sigue, síguelo Goza con mi party, goza con mi flow Ahora todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, el ritmo de la marimba Suéltalo mami, suéltalo mami Suéltalo mami con el DJ Curi Suéltalo mami, suéltalo mami Suéltalo mami con el DJ Curi Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Ajá No que no Yeah Y con esta canción que te traigo yo a ti Solo quiero que te pongas la cadera por aquí Y ahora mueve la cadera mami con la mano arriba Mueve la cadera mami con la mano arriba Hombres y mujeres lo tienen que bailar Hombres y mujeres tiene uno que otro puñal Goza no pares y que este ritmo diga Goza y no pares al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele al ritmo de la marimba ¡Suscríbete al canal!